El tanque de las lavanderas de posadas. Durante décadas fue una marca identitaria de Villa Bloset y un punto de encuentro para decenas de lavanderas que compartían el espacio en los piletones destinados para tal fin. El tanque de agua y lavadero público municipal se encontraba en la continuación de Catamarca y Coronel López y fue inaugurado en la década de 1950. Desde entonces se convirtió en un espacio público corriente para las mujeres encargadas de lavar la ropa y que hasta allí lo solían hacer a la vera del río. Con el paso del tiempo y la modernización de la ciudad tanto el tanque como el lavadero quedaron en desuso y estado de abandono. Gracias a un trabajo conjunto del Colegio de Arquitectos y la Municipalidad de Posadas en el año 2016 se puso en valor el sitio a metros de la costanera.